Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte las clases públicas en el centro de Bernal, la presentación del proyecto Radio por Radio, la charla informativa sobre dengue, zika y chikungunya y un contexto sobre la actualidad de las universidades públicas. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El programa de hoy tiene la convicción de que no estamos defendiendo nada más que un salario, sino que estamos defendiendo la gratuidad de la educación, estamos defendiendo los valores que creemos en la educación pública y que, bueno, es lo que somos, es lo que hacemos. Elegimos las clases públicas porque queremos mostrar lo que hacemos de la forma que sabemos hacerlo, que es enseñando, que es estar con los alumnos y que quien esté realmente hoy, más que nosotros como profes, es toda la comunidad porque parte también de los alumnos y, bueno, por algo están acá acompañando. Entendemos que las protestas, entendemos que las jornadas de lucha tienen que traspasar las puertas y tienen que visibilizar a toda la comunidad, en este caso de Bernal y de la Universidad de Quilmes, lo que está sucediendo con la universidad. Entendemos que hay un proceso de financiamiento y por eso salimos a defenderla con un eslogan que es defender la educación pública. Somos también un engranaje súper importante para que la comunidad se desarrolle y para que la educación llegue, no sólo para los que se acercaron a la universidad, sino para los que hoy, por ejemplo, están escuchando estas clases públicas que por ahí algunas son más difíciles que otras de entender, pero que sé que están al alcance de cualquiera que pase por acá. La universidad no es un puesto de venta de conocimiento, nosotros no estamos vendiendo nuestro conocimiento, nosotros formamos ciudadanos, formamos universitarios con la U mayúscula, quiere decir que son gente con valores, con construcción en conjunto, que aportan a la sociedad, que no se juegan solos, esos valores nos importan y quizás son más importantes que el contenido disciplinar que podamos enseñar. Radio por Radio es un proyecto de comunicación itinerante que recorre nuestro país, que desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, busca conocer y difundir las experiencias de las radios comunitarias. En la primera etapa recorrieron 23.000 kilómetros atravesando 15 provincias. Visitaron nuestra universidad para presentarnos su proyecto. Venimos a compartir una experiencia de una especie de rod documental sobre un recorrido de radios comunitarias a lo largo de la Argentina, al amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hicimos un mapa que está alojado en radioporradio.org, donde se puede acceder a cada una de esas radios para que quien quiera se pueda contactar, si la radio se puede escuchar por internet, acceder también a escucharla por internet. Y una breve historia, simplemente para que sea un espacio más de ir cruzando las distintas experiencias de las radios. A partir de escuchar que se estaba discutiendo una ley de medios, muchas comunidades dijeron, bueno, nosotros también podemos tener nuestra radio. Una radio que no sea del gobernador, que no sea del intendente, que no sea de algún puntero político o no sea de alguno que quiere comerciar, digamos, le vende a los negocios del pueblo, pero hace una radio comercial, ¿no? Sino una radio que trabajara con la comunidad, desde la comunidad. Creo que esta experiencia se singulariza mucho, no solo por el lenguaje, por las estéticas, por el modo de narrarlas o de hacerse narrar de los proyectos, sino también por el modo de la gestión que han tenido para llevarla adelante a lo largo de todo el continente. Así que seguramente es parte de un proyecto como el de la Tecnicatura, pero al mismo tiempo sujeto de análisis, de investigación y de aprendizaje. Seguramente experiencias como esa van a ser parte de aprendizajes que haya que incorporar a la Tecnicatura. Creo que eso guarda mucha ilusión de parte de este trayecto curricular para la enseñanza de la comunicación radiofónica. La universidad te abre a otros mundos que no es fácil acceder al mundo de la crítica, del criterio, del conocimiento, de expandirse como ser humano también. Pero bueno, y ahora más que nunca, con la llegada del gobierno de la derecha, las universidades yo creo que se han comprado un problema que también está bueno, que son el lugar ahora donde van a ser, y esto es dramático lo que voy a decir, pero van a ser el refugio de la democracia. Esta idea de tener los medios propios, de dar la disputa con medios propios, y hay que multiplicarlos. Entonces, bueno, venimos a fortalecer esa perspectiva. El dengue, el zika y la fiebre chikungunya son enfermedades transmitidas por un mosquito. Desde la obra social de la Universidad Nacional de Quilmes, se realizó una charla donde participaron especialistas para explicar las formas de prevención y sus correspondientes tratamientos. Va a ser una charla sobre la situación actual de dengue, zika y chikungunya, que son tres enfermedades transmitidas por un virus, que las contagia el mismo mosquito, que se llama el zika y chikungunya. Y bueno, digamos, particularmente es un momento importante, interesante para discutir estas cosas con la comunidad, porque estamos en medio de la peor epidemia de dengue de la historia argentina. Digamos, hoy en día hay más de 32.000 casos de dengue en la Argentina. Fue una idea de la gente de la obra social de la universidad, que nos invitaron a Jonathan Confino, el doctor Jonathan Confino, que es parte del antiguo Ministerio de Salud, y a mí como investigador, no en el rol de rector, sino como investigador de virus emergentes y de estas patologías. Teníamos pedidos por parte de nuestros afiliados, por un lado, y porque ya es un mal que es endémico y que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Así que parte de las campañas de prevención también está destinado a enfocar a la prevención de este mal. Fundamentalmente es una charla de difusión apuntada a toda la comunidad, y sobre todo a quienes son legos en la materia, a quienes no tienen por qué conocer, porque no son profesionales de la salud, las características de estas enfermedades, que justamente es la población que más comúnmente termina siendo manipulada. Estamos en un riesgo alto de poder contagiarnos, de poder criar a los mosquitos en nuestras casas, y por ende seguir propagando la enfermedad. Por eso es muy importante que sepamos de qué se trata, qué es lo que cada uno puede hacer en su casa, porque es mucho lo que podemos hacer, principalmente cuanto a prevención, y también estar muy alertas de que si tenemos algún síntoma compatible con estas enfermedades, consultemos rápidamente a un médico. El desfinanciamiento de las universidades, los tarifazos, las largas paritarias de los docentes y el recorte de contratos, convenios y programas, son todas políticas que alimentan el proceso de destrucción de la enseñanza pública de las universidades, que no solo es gratuita, sino que en los últimos tiempos consiguió ser de mayor calidad y cada vez más inclusiva. De esto se trata este nuevo envío de contextos. Argentina, me parece que ha sido un país que en el contexto latinoamericano ha tomado y defendido históricamente la idea de la educación como un derecho, y como un derecho inalienable. La reforma del 18 como primer y gran hito histórico que hace que la universidad se repiense respecto de un contexto regional y encuentre algunos elementos fundamentales como la libertad de cátedra, el co-gobierno, ¿no es cierto?, y la posibilidad de abrir, ampliar las líneas de formación y pensar en la calidad. El impedimento que tuvo la escuela pública, la universidad pública en particular, la enseñanza superior, fue el tema de los costos. Todo se pagaba en la universidad, inclusive hasta el año 43. Luego en el 49, un segundo granito que es la gratuidad, me parece que ahí vuelve a aparecer la idea de calidad más inclusión. Y aquí en adelante empieza a ser gratuita, de acceso para todos los trabajadores, y por más que se diga que esto era una maniobra política de acercamiento de las masas, y aunque así haya sido, el resultado es totalmente distinto. El sostener la educación superior como un derecho humano es una obligación de todos nosotros, y esa obligación implica una educación superior que garantice la calidad y que garantice la pertinencia para poder ser inclusiva. No tenemos que olvidar que las universidades no solo contribuyen con la formación de profesionales, sino que a través de la investigación, de la extensión, se generan distintos aportes para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida del conjunto de la población. Calidad, inclusión y pertinencia me parece que fue fundamental en el último periodo, digamos, de transformación del sistema universitario argentino, que fueron los últimos 12 años. Hubo una inversión decidida y una política pública articulada, integrada, donde el rol de la universidad estaba siendo redefinido, porque no se trató de reorientar esta idea de ilustre académico, de la búsqueda de la excelencia por la excelencia misma, que es una idea que solo mira la comunidad científica de alguna forma, sino más bien de orientar la producción de conocimiento en el contexto y en el desarrollo local. Si nosotros decimos que somos inclusivos y hacemos educación superior para clases más necesitadas de una manera y para los ricos y la clase media de otra, estaríamos mintiéndole a los más necesitados. Nosotros tenemos que garantizar que la educación superior es de calidad y es para todos. Creo que el desarrollo territorial, digamos, del sistema universitario, la homogeneización de políticas de Estado respecto de ese sistema universitario, las políticas conjuntas entre las diferentes universidades y sus claustros respecto de políticas regionales, nacionales, también latinoamericanas, fueron muy importantes a través de proyectos, convenios, contratos, programas, acciones conjuntas. Fueron todos puntos muy fuertes que se empezaron a considerar como sistemáticos. La universidad en este momento está pasando una situación muy grave en términos de lo que es la desfinanciación presupuestaria. Una de las maneras de llevar a cabo este ajuste es mediante el no acompañamiento del presupuesto y de los reajustes de salario de los índices de inflación. Esto es una situación que tiene que ver no con los clásicos recortes que nosotros conocimos en los 90, sino con una falta de ajuste del presupuesto que se aprobó por ley el año pasado, en 2015, que prevé una inflación del 25%, que ya fue ampliamente superada por los precios. Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue hacer caer, derogar de alguna manera, a pesar de que eran instrumentos pasibles de continuidad jurídica del Estado, todos los convenios por servicios y otras actividades que el Estado tenía con las universidades. Significaron la supresión de distintos programas que estaban en marcha, tanto en cuestiones de salud, de acción social e incluso de ciencia y tecnología. Cuando se crea ese decreto donde se anulan los convenios entre las universidades y los ministerios, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿quién va a asesorar en la política pública si no lo hacen las universidades? Aquello que admitía demora, digamos, fue demorado para poder solventar los gastos de funcionamiento básicos, como los alquileres, que en nuestro caso son particularmente impactantes en el presupuesto. Esa diferencia de concepción implica la de un gobierno, la diferencia entre un gobierno que confiaba en las universidades para potenciar sus políticas y mejorar su relación con el territorio y otro gobierno, el actual, que tiene discrepancias con el desarrollo de las universidades y que, por sobre todas las cosas, no las considera aliadas en su actividad diaria en el territorio. Todo sufrió aumentos y nosotros tuvimos un problema, porque no solo no recibimos el incremento presupuestario de ley, sino que además hubo atrasos significativos los primeros, primer trimestre del año, digamos, respecto de lo que recibíamos de cuota el año anterior. ¿Qué es lo que se espera de un Estado que ignora a otra parte importante del Estado, que son las universidades? Porque las universidades no están fuera del Estado, no están fuera de la política pública. Deberían ser el corazón del conocimiento, el diagnóstico, la evaluación de las políticas públicas. Nuestro pensamiento no se agota en este reclamo salarial, sino que nosotros estamos defendiendo la universidad pública, el derecho a la educación pública. Para nosotros, ir a una universidad donde no haya estudiantes, no tiene sentido. Todos queremos graduados, etcétera. Pero también hay que recuperar y poner en juego lo que es la experiencia universitaria. La posibilidad de que una persona esté en una institución y en un lugar donde hay co-gobierno. Que comprenda, digamos, la política pública como un actor de otra forma, como una capacidad propia, potencial, que puede transformar su vida, pero colectivamente. Digamos que el sistema universitario se consolidó tanto que hay un punto en el que todavía podemos refugiarnos en ese sistema y buscar como mecanismos de defensa a lo que yo llamo, en realidad, poco interés. Lo que hay que tomar conciencia es que lo que estamos haciendo es invertir en el desarrollo del país en los próximos 20 años. Nosotros estamos formando hoy profesionales que egresan y que van a encontrar la madurez de su desarrollo profesional, laboral, en 10, 15, 20 años. Bueno, nosotros estamos poniendo la plata en ese momento. Desde mi punto de vista ocurre que no hay una política clara respecto de qué hacer con la educación superior universitaria pública, digamos, en Argentina, por parte de este gobierno. En general lo que tenemos es más bien un panorama de incertidumbre y un panorama de cierto desconocimiento, me parece, de cuáles son las capacidades reales o lo que potencialmente tienen para ofrecer las universidades. La historia de nuestra universidad pública, la historia de nuestro sistema de educación superior, con todos sus vaivenes, es la de un sistema que fue cada vez más inclusivo, garantizando cada vez más ese derecho a la educación superior para todos y para todas. Y en ese sentido yo creo que el pueblo argentino no va a cambiar, va a mantener ese concepto y lo va a llevar adelante independientemente de las decisiones políticas del gobierno que sea. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!